Música Nunca debiste amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías sacarme de tu pecho Y arrojarme herido al viento Para acribillar mi paz No deberías amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que siga en tu vanidad No deberías Privarme de tus besos Ni del tibio de tu cuerpo Hasta verme agonizar No me digas ya Que no te lo advertí Que si te ibas ya No ibas a ser feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Oye Anda averígualo Por ti misma Cuando te llame al oído Que él te diga Que tú eres su reina consentida Que en su interior tu corazón presentiría Que si no es mi voz Es mentira Que él como yo nunca por ti dará su vida Vas a caer llorando Vas a caer llorando arrepentida Al darte cuenta que por siempre serás mía Y entonces pueda que tú quieras volver a tomar El camino que dejaste para poderme olvidar Y si no es muy tarde Y si no es muy tarde Cuando te vea llegar En tu cara Te lo voy a cantar Nunca debiste Amar más el dinero Ni tu orgullo pasajero Que tanto me hizo llorar Nunca debiste olvidar Que yo te quiero Y se fría como el lleno Hasta verme desandar Porque sabes ya Cuanto te lo advertí Que si te ibas ya No ibas a ser feliz Muy feliz Mamá no soy un perro Trompeas en las calles Desierto Pero Y que no miraste para atrás Creyendo que se murió Ven déjame contarte Que la historia cambió Y en el momento más triste Alguien se aproximó Y se aferró a mi Como si fuera su voz Mira que grande fue su fe Que siento que lo logró Lo que más me gusta de ella Es que no niega su amor Y no no tenga nada Su futuro soy yo Su presente es suyo Y si te dije adiós Como si fuera su miedo Ya lo verás, hasta verme desangrar, pero me llores más, me llores más, échate pa' allá Ha de vivir a amar más el dinero, si tú lo sabes, ya verás que es tarde para regresar El oro no compra la felicidad, nunca deberás de olvidar que yo te quiero Que así será, oye mamita, hasta verme desangrar, escúchame, te viene el mambo No deberías amar más el dinero, ay mi orgullo pasajero Te fuiste con él, porque tenía más dinero, pero ahora estoy en mi momento Y cuando escuches esta canción, tú me recordarás Soy Marcelo Villar, el cantante de Mayimbe Inmene 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 Gracias.